Mi vestido está roto. Creo que sucedió durante I'm Just Killed. Estoy casi segura. Esto, esto me arruma muchísimo. Lo siento. Mi voz también se fue, lo que sea. Las mujeres sobre este escenario, ustedes son increíbles y las mujeres en esta categoría. Sandra, Annette, Carrie, Lily, comparto esto contigo. Termino mucho. Y ha sido un honor hacer todo esto juntas. Espero que podamos seguir haciendo cosas juntas. No sé qué estoy diciendo, por Dios, estoy totalmente muy bien. La otra noche estaba entrando en pánico, como en este momento. Puede ver que pasa muy a menudo, que algo así podría pasar. Y Yorgos me dijo, por favor, salme ahí. Y tenía toda la razón, porque no se trata sobre mí. Se trata sobre un equipo que se unió para hacer algo más maravilloso que la suma de sus partes. Y eso es lo mejor de hacer películas. Es todos juntos. Y estoy muy honrada de compartir esto con todos los integrantes del equipo. Con cada persona que puso su amor, su cariño. Haciendo esta película. Gracias, Yorgos, por darme el regalo de una vida en Bella Master. Siempre voy a estar agradecida. Gracias por invitarlos a todos a ser parte de este equipo. Gracias. Esperen. Sé que debo terminar, pero solo quiero agradecer a mi familia, mi mamá, mi hermano Spencer, mi mamá, mi esposo, Dave, te amo mucho. Y sobre todo, a mi hija, que va a cumplir tres años de tres días. Y cambió nuestra vida a color. Te amo más que el cielo entero. Muchas gracias. No vean mi vestido. Gracias. Gracias.